Aunque pierdas todo y te cause dolor Siempre queda algo en tu corazón De nada sirve el odio, ni que guardes rencor Siempre en tu vida, cuenta conmigo, amiga Cuando el mundo calle, yo te hablaré Cuando nadie crea, yo en ti confiaré Cuando necesites, contigo estaré Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Y ahora siento, podemos andar, y contigo, me animo en formar El camino va cambiando, y tú siempre a mi lado Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Aunque pierdas todo y te cause dolor Siempre queda algo en tu corazón De nada sirve el odio, ni que guardes rencor Siempre en tu vida, cuenta conmigo, amiga Pero en tu calle, yo te hablaré Cuando nadie crea, yo en ti confiaré Cuando necesites, contigo estaré Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Y ahora siento, podemos andar, y contigo, me animo en formar El camino va cambiando, y tú siempre a mi lado Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Lo que hemos vivido está aquí Conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!